Yo que vivo en esta zona, yo que vivo en esta zona, tomando nubes y rayos Yo que vivo en esta zona, tomando nubes y rayos No permito que otros gallos se adueñen de mi corona Haciendo un beso completo, yo te digo la verdad Déjame los rayos quietos, te vas a electrocutar Déjame los rayos quietos, te vas a electrocutar Yo te quiero contestar, por si ninguno lo ha notado Tú si estás electrocutado, pues no estás verseando nada Tú si estás electrocutado, pues no estás verseando nada Te le digo el parecer, alguien donde va a cruzar Dice que no verse o nada, pero voy a montar sobre él Dice que no verse o nada, pero voy a montar sobre él Voy a ganar en el paraje, voy a ganar en el paraje Tú no eres bueno ni antes A ti te falta bastante para aguantar mi voltaje A ti te falta bastante para aguantar mi voltaje Esa frase es muy maluca, esa frase es muy maluca Se lo digo a usted, compadre Usted no tiene voltaje, nunca lo ha aprendido nunca Usted no tiene voltaje, nunca lo ha aprendido nunca Yo le voy a responder con inmenso frenesí Entonces dime por qué, te estoy derrotando aquí Entonces dime por qué, te estoy derrotando aquí Ahí le falta fundamento, analicen la jugada Sigue soñando despierto, que eso no te cuesta nada Sigue soñando despierto, que eso no te cuesta nada Yo voy a soñar despierto, yo voy a soñar despierto Se lo digo sin reproche Aquí le dejo su muerto, listo para las nueve noches Aquí les dejo a su muerto, listo para las nueve noches Ese beso es infinito, ese beso es infinito Se lo digo con melodía Y a pesar de estar viejito, tengo frío todavía Y a pesar de estar viejito, tengo frío todavía Aquí le cojo la tinta, haciendo un beso completo Y para que te quedes quieto, hoy te voy a meter tu limpia Para que te quedes quieto, hoy te voy a meter tu limpia Soy el que te causa lidia, soy el que te causa lidia Canto con paciencia y calma, pa' que te duela en el alma Hoy te voy a meter tu limpia Pa' que te duela en el alma, hoy te voy a meter tu limpia Yo canto con disciplina, que mi palabra se arrinca Yo canto con disciplina, que mi palabra se arrinca Para que cojas las rimas, hoy te voy a meter tu limpia Para que cojas las rimas, hoy te voy a meter tu limpia Para que no te ose asombre, para que no te ose asombre No es parte de mi vida, pa' que respete a los hombres Hoy te voy a meter tu limpia Pa' que respete a los hombres, hoy te voy a meter tu limpia Ay, no dijo la verdad, yo canto en forma distinta Pa' que te digas papá, hoy te voy a meter tu limpia Pa' que te digas papá, hoy te voy a meter tu limpia Soy el que te causa lidia, hago un verso de alto abuelo Pa' que me digas abuelo, hoy te voy a meter tu limpia Pa' que me digas abuelo, hoy te voy a meter tu limpia Yo canto en forma distinta, me digas la verdad Tienes que aprender a vencer, hoy te voy a meter tu limpia Tienes que aprender a vencer, hoy te voy a meter tu limpia Para que parte de mi vida, usted se encuentra obsoleto Para que parte de mi vida, usted se encuentra obsoleto Te voy a faltar respeto, hoy te voy a meter tu limpia Te voy a faltar respeto, te voy a meter tu limpia ¡Gracias!